Y en este a la tarde recargado, Reloaded, dejamos de postre una visita, ¿eh? Claro que sí. Ahí está Marcelo Tinelli. Ha venido a saludar. ¡Vamos! ¡Es impresionante! ¡Marce! ¿Cómo andan? Era uno de los únicos programas a los que no habías venido a visitar. Primero, felicitaciones a todos. Muchas gracias. Uno de los programas más exitosos del canal. Los últimos eran los primeros, ¿no? Totalmente. Queríamos dejar para el final. Siempre para el final se deja lo mejor. Nosotros hicimos lo mismo también. Ahora me putean todo el resto. Acá decís algo y ya quedaste mal con 200. Y tú la... Pero felicitaciones a todos. ¿Te gusta la... Ven a los hermanos Ventura acá? No, no, él no es mi hermano, te quiero aclarar. Yo ya adoptado yo. Estuvo contándote el señor. Cuando se arma la interna acá, no es para alquilar balcones. Che, ¿te gusta la nueva gráfica? Me encanta. ¿Está bien? La escenografía, la gráfica, están todos muy bien. Vos están muy lindas siempre. Muchas gracias, Marcelo. Muy bella, muy bien el panel. Picante el panel. Me encantan los informes. Me encanta cómo están atrás de la actualidad, el momento. Pasa algo y pasa la tarde, así que me encanta. Así que estoy muy feliz. Los sigo todas las tardes. Los escucho todas las tardes, los veo todas las tardes, así que me encanta. Nos encanta que nos piropés así. Porque lo veo todas las tardes. Ya estoy viendo todas las tardes. Pasa algo, pasa algo en algún otro lado. Ahora viene el bloque tuyo, quédate tranquilo. Ahora viene algo mío, algo que dije yo. No, no, no. Esperemos no encontrar ninguna cosa, ningún familiar extraviado por ahí. ¿Imaginas a hacer? ¿Imaginas a hacer? No, no, no. ¿Imaginas a hacer? No, no, no. Pero que no cuéntenme qué pasó. No, nada. Pero puede llegar a aparecer algo, nos ponemos a investigar algo. ¿Algún familiar mío extraviado qué sería? ¿Qué es eso? ¿Alguien te pareció tirri? Un tirri dos. Un tirri dos. Un tirri dos. No, el tirri lo tengo en casa, es muy mentiroso. Eso sí, un día lo puedo traer acá. Más, armó una fiesta en Paraguay que se llama Tinelli Friends. No. Y yo le dije, no, ¿cómo vas a hacer una fiesta en Paraguay que se llama Tinelli Friends? Y empecé a putear a los tipos de Paraguay, los llamé, le digo, me va a hacer una falta de respeto que estén haciendo una fiesta Tinelli Friends. Me dice, pero la vendió tu primo. ¡Recitosísima! Me escribe eso, me escribe eso y al lado mío estaba mi primo. Perdón, ¿vos vendiste una Tinelli Friends? Sí. No, a ver, yo no es que vendieron. Vamos con tu hijo, con Fran, a tocar a Paraguay como DJ y por ahí le pusieron eso, pero ahora voy a llamar. ¿Ya lo vendió el segundo? Ya vendió, ya se gastó la plata. Un día lo voy a traer acá. Un día lo mintió porque un Tinelli está como protagonista. ¿Cómo, cómo? Que no mintió porque un Tinelli está ahí. Sí, pero ponerle Tinelli Friends a una fiesta que no me avise a mí. Una idea bárbara, entregamos los tirri de oro. ¿Podemos entregarlo? A la grande Zanata. Y viajábamos, con eso viajábamos. Registrá el apellido, ¿no? Como hizo Maradona, ¿no? Sí, está bueno, está bueno eso. Alabrés y podemos hacer la Tinelli Friends. Está bien. Martín Fierro estaría, Martín Fierro acá en América. Hoy empezamos con la visita que hiciste en Intrusos y notamos tu emoción profunda al hablar de cuando uno se manda como comunicador a hablar de un diagnóstico y todo lo que puede dinamitar a su alrededor. No, y a partir de ahí todo lo que puede decir también cada uno es libre de opinar lo que quiera. Yo tengo mi opinión y lo respeto mucho. Yo, fundamentalmente, a Jorge, a mí, para mí la nata me parece un periodista espectacular, de los mejores que tiene la Argentina. Pero puedo y sentir, así como muchas veces él disiente con un montón de cosas que uno hace. Y yo me acordé mucho de lo que le había pasado a mi vieja. Entonces, recordé que en ese momento, por una etapa de una revista, en ese momento de noticias, mi mamá se enteró que era esquizofrénica. Y fue un momento muy duro para toda la familia en ese momento. Hoy cuando lo estaban hablando ya estaban medio como llorando atrás de cámara o emocionado atrás de cámara y me salió ahí que estuve y tuve necesidad de contar eso también, ¿entendés? Y yo sé, porque soy muy amigo de Wanda, que Valen, que Valentino, no sabía absolutamente nada. Y me consta que le estaba preguntando a la tía, a Zay, que estaba afuera, Zay, ¿qué era lo que pasaba? Y ella le dijo, nada, nada, ya te van a contar, qué sé yo. Y bueno, escuchó eso y le preguntó, mamá tiene tal cosa y a mí esas cosas me matan. Porque que un hijo se entere, ya sé que después podés empezar a decir doscientas cosas, porque siempre la persona que lo dice, bueno, y otro, y hablo de tal enfermedad o los hijos extramatrimoniales o cualquier cosa. Pero digo, defensa siempre va a haber. Lo que yo digo, a mí el tema de la enfermedad fundamentalmente es un límite. Por supuesto, si alguien está internado, es obvio, está internado esa persona. Pero cuando una persona tiene estudios que son absolutamente privados, no los comparte con sus hijos. Ahora, si a vos te agarra, no sé, te pasa algo en el exterior o acá en la Argentina y quedaste internado en un sanatorio y el sanatorio ya dice más o menos lo que vos tenés, bueno. Pero en este caso, creo que la primera que lo tiene que decir es la madre, la madre a sus hijos. Y me parece que ante el silencio justamente de una persona que es muy mediática, una persona que trabaja mucho con las redes, que sale en todos lados, que de repente guarda silencio, algo pasa. Totalmente, el fin de semana estábamos, creo que todos entrando al Instagram de Wanda a ver si comunicaba algo. Y hacía 24 horas que había pasado. Entonces digo, y como ese tipo de situaciones son algo muy personales, muy familiares, cuando vos te recluís, lo primero que te voy a hacer, yo lo que le puse, ¿no? Más allá de la muy buena relación que yo tengo con ella y con Mauro y con los chicos, porque justamente mi hija es muy amiga de Wanda. ¿Cuál de tus hijas? Micaela, la más grande, es muy amiga. Y Licha jugó en el Inter con Mauro y Cardi, Licha López. Entonces son muy amigos y vienen siempre a casa. Está todo bien, pero digo, me pareció como fuerte. Dije eso nada más, o sea, yo es lo que siento. Obvio que seguramente va a decir, vos que hiciste tal cosa. Siempre va a haber alguno que te va a decir algo. Y más, me parece que le toca más lo que dijo Jorge cuando empieza a hablar de los periodistas de espectáculo. Pero no tiene nada que ver, me parece una cosa con la otra, ¿entendés? Entonces acá me pareció como que había chicos muy chiquititos y yo me acuerdo de los hijos chiquititos de Wanda jugando con Lolo en Qatar. Y digo, no me gusta que se enteren de eso, que eso es una enfermedad o algo. Dicho así, es algo fuerte, pero que también puede salir de eso. Pero primero quiero que se lo diga la mamá. Totalmente, si una enfermedad es el límite. Pero igual también los famosos muchas veces tienen que salir o tenemos que salir a explicar cuando ni siquiera tenemos procesado, qué sé yo, una ruptura sentimental, ¿no? Bueno, Wanda lo hizo. Wanda hizo un posteo hace minutos y hizo un posteo que en cierto modo lo hace, ¿bajo qué óptica? ¿Con necesidad o para calmar un poco las aguas? Y yo creo que después de lo que se habló hoy al mediodía, justo me parece que intrusos le marcan, no sé si digo, nosotros le marcamos la agenda desde un programa de televisión o desde América, pero creo que el hecho de que ya haya tocado y que ya todo el periodismo ya haya empezado a hablar y hoy otros canales también ponían notas de ella, 10 días atrás también. Había todo un tema que sí, naturalmente, me parece que la gente quería saber algo más y ella naturalmente sale a decir eso, no solamente servía, o servía en el buen sentido, digo, o tenía que ver la foto de ella abrazada con Mauro o que Mauro sube. Me parece que algo tenía que decir ella y, bueno, yo salió y habló y habló y dijo eso. Pero no dio nada por sentado, ni aclaró nada. Marte, y sin revelar el contenido, ¿vos pudiste tener una comunicación con esa o con alguien de su entorno? Sí, sí, yo hablo directamente con ella, yo hablo directamente con ella. Poco porque es un momento muy difícil, no hablo casi en todo el fin de semana, yo desde el viernes que le vengo escribiendo, mis hijas también. Y, bueno, yo ya había hablado a la mañana y nos habíamos cruzado mensajes y tengo chat que no voy a mostrar, no voy a mostrar, pero chat entre los hijos, con la tía, entonces a mí me duele mucho, eso me dolió mucho, me pegó mucho y yo dije, me hizo acordar a lo que le pasó a mi mamá y por eso me trajo enseguida esa cosa de encontrarte con un familiar que te dice, yo tengo esto. Entonces, cuando un hijo te pregunta, mamá tiene esto, a mí me partió el corazón. Marcelo, ¿terminamos el programa juntos? Terminamos, bueno, terminamos. Ya está, me dicen así, ya está, ya está, ya está. Pero terminamos juntos acá. Lo terminamos juntos, entonces. Excelente. Chau.